Vamos a la página 136, en donde tenemos nosotros aquí lo que son ácidos y bases. Los ácidos, ya nosotros podemos identificar, ¿no? Cuáles son sus características. Miren, los ácidos, los en sabor agrio, son agres efectivamente, bla, 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 y todo eso que tienen acá. Eso es para leer nada más. Las bases, ¿qué son las bases? Poseen sabor amargo, miren, ¿ah? Mientras que los ácidos son agrio, las bases son amargos, son jabonosas, producen cambios en los pigmentos. Y una cosa, las bases neutralizan a los ácidos, ¿ya? Ahora, vamos con las teorías del ácido base. Para Arrhenius, para Arrhenius, un ácido libera iones hidrógeno en el agua, y la base libera iones hidroxilo en el agua. Miren, ¿ah? Para el señor Arrhenius, él dice que los ácidos liberan iones en el agua, mientras que las bases van a liberar iones hidroxilo. Ejemplo, acá tengo el ácido clorhídrico. Cuando esto lo disolvemos en agua, se van a separar en hidrógeno y en cloro. Por lo tanto, como esto está liberando hidrógeno, es un ácido. ¿Ven? ¿Qué pasa con el hidróxido de sodio? Esto va a liberar sodio y va a liberar el radical hidróxilo. Por lo tanto, como está liberando OH, que es el radical hidróxilo, este señor es una base. Nosotros utilizamos esta nomenclatura en todo lo que es la química, por si acaso. Todos los ácidos van a liberar hidrógeno. Y todas las bases van a determinar o van a liberar radicales hidróxilo. ¿Está bien? Para el señor Lowry, dice, el ácido dona un protón. Que viene a ser lo mismo, ¿no? El ácido está donando un protón, o sea que está liberando un hidrógeno. Y como dona un protón, se convierte en base conjugada. Mira, el ácido se va a convertir en base conjugada. Mientras que la base, que es el que gana el protón, se convierte en ácido conjugado. Veamos acá, tenemos el NH3 que es el amoníaco. ¿Sí? Y este amoníaco, este amoníaco que reacciona con el agua. ¿Qué va a ocurrir? Mírenme. Mire, aquí el hidrógeno le va a dar, acá hay dos hidrógenos. Le va a dar un hidrógeno para formar amonio, que es el NH4. Esto se llama ión amonio. Y este es el ión hidróxilo. Como este señor le da a un hidrógeno acá, este señor es el ácido. Mírenme. El ácido dona un protón. Este señor le está dando un protón. Y este ácido, como ya le donó un protón, se queda como radical hidróxilo. ¿Y cómo se llama este señor? Este va a ser la base conjugada. Y efectivamente el OH es la base conjugada. Obviamente si esta es la base, el otro señor que se forma se va a llamar ácido conjugado. ¿Está bien? Luego tenemos para Lewis. ¿Qué dice el señor Lewis? Lewis dice lo mismo que el anterior, que Lowry. Pero para Lewis estamos hablando de un par. Ojo. En este caso son de dos electrones. Ya no de uno solo, como decía el señor Lowry. Es lo mismo, pero con un par. ¿Qué son los electrolitos? Nosotros hemos oído bastante hablar de los electrolitos. Los electrolitos vienen a ser los minerales que van a quedar disueltos en el agua. Entonces, sustancias que se descomponen en el agua, en iones, haciendo la solución buena conductora del calor y la electricidad. Entonces, bebidas, han oído ustedes, por ejemplo, estas bebidas de Gatorade, Esporade, etc. Dice, contiene electrolitos. ¿Por qué? Porque contiene magnesio, sodio, potasio, que son minerales en forma de iones. Aquí está el potencial de iones hidrógenos. Miren. Es aquel factor numérico que indica el grado de concentración de iones hidrógenos de una solución. El pH, pH, así se llama, es el grado de concentraciones de iones hidrógenos de una solución. Ojo, matemáticamente, esta es su expresión B. El pH es igual al logaritmo de 1 entre la concentración de los iones hidrógenos. Nosotros ya sabemos qué es la concentración. Lo hemos visto en la clase pasada. Por teoría de exponentes, este 1 entre h, se puede escribir h a la menos 1. ¿Verdad? Y este menos 1 baja por propiedad de logaritmos. ¿Cierto? Ahora, vamos a recordarles un poquito la propiedad de los logaritmos. Miren, ¿cómo es el logaritmo de A? Logaritmo de A en base B igual a C. Nosotros decimos, esto es cierto, sí y solo sí. B a la C es igual a A. ¿No? ¿Esto está en qué base? En base 10, se sobreentiende. Entonces, acá tendríamos nosotros que 10 elevado a la cuánto, la concentración de iones hidrógenos sería... ¿10 a la menos cuánto? Aquí debe estar. Ah, ya no lo pone. Y acá lo vamos a poner. ¿10 elevado a la cuánto? A la menos pH. ¿Qué? Esta P, esta P siempre debe estar en minúscula y esta H debe estar en mayúscula. Lo mismo se halla para el potencial de iones hidróxilo. Lo mismo va a ser para la potencial de iones oxidrilos o hidróxilos. El logaritmo, bla, 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 y tendríamos 10 a la menos P de OH. A temperatura, a condiciones normales, que es 25 grados una atmósfera, el agua se va a disolver en hidrógeno y el radical hidróxilo. Nosotros podemos sacar la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan cómo es? La concentración de los productos entre la concentración de los reactantes. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Como los dos son iguales, los dos son iguales, decimos que es 10 a la menos 14. De ahí sale que el pH más el pOH es igual a 14. De aquí tenemos la famosa, y acá tenemos la famosa regla del pH. La famosa escala del pH. Así se llama, escala del pH. La escala del pH va así. Acá tendríamos al 0. Acá tendríamos al 7. y acá al 14. Del 0 al 7, ¿quiénes son? Todos estos son ácidos. Y del 7 al 14 son bases. Por lo que en este número, en el 7, aquí tendríamos a los neutros. ¿Ven qué sencillo? De 0 al 7 son ácidos. Ojo, ¿quién es más ácido? ¿El que tiene pH 2 o el que tiene pH 5? ¿Quién es más ácido? pH 2. ¡Claro! Es más ácido el que está más cerca al 0. Ahora, ¿quién tiene mayor valor de pH? ¿El 2 o el 5? ¿El 5? ¡Claro! El 5 es mayor. Pero no confundir, ¿ah? No confundir quién es el más ácido con quién tiene mayor pH. Va a tener mayor, mayor, este, acidez el que tiene menor pH. Cuidado con eso, ¿ah? Un detalle muy importante es de que si yo tengo, por ejemplo, a mi sopa, a mi caldo de gallina, le eché abundante limón. Pero no me lo puedo comer. ¿Qué le tengo, ¿qué le tengo que echar para neutralizar a ese ácido? Sal. ¿Qué le tengo que echar? Sal, profe. Una base. Agua. Vale, agua es una solución, sí. Agua. También se puede adicionar una base. ¿Por qué? Porque las bases neutralizan a los ácidos. Bueno, yo creo que los logaritmos si sabemos, vamos aquí, a ver, la 1 está resuelta con la 2. Según Arrhenius, ¿cuál de ellos es una base? Según Arrhenius, este señor, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene radicales hidroxido. Hay que indicar la base conjugada. Mírenme. El agua es un ácido. Ojo, si este es un ácido, le da, si este es el ácido, lo que queda es este señor. Por lo tanto, esta es la base conjugada. ¿Recuerdan? Vamos a ver el ejemplito. Vamos a ver, por acá está el ejemplito. Miren. El agua le está dando un electrón. Por lo tanto, este señor es un ácido. Lo que queda del agua, que es este señor, va a ser la base conjugada. ¿Ven? Entonces aquí, tendríamos que si este es el ácido, le da un electrón, lo que queda de acá va a ser la base conjugada. Alternativa E. Me pide el par conjugado ácido-base. Ácido, ácido conjugado y base conjugada. Aquí, este señor es el ácido. Si él es el ácido, este va a ser la base conjugada. ¿Sí o sí? ¿Sí, no? Me pide ácido, base conjugada. Ahí está. Este es el ácido y esta es la base conjugada. Alternativa E. La 5 está resuelta. Allá era el ácido conjugado del bicarbonato. ¿Cómo se forma el bicarbonato? Dice bicarbonato. Este es el carbonato, para que sea bi, tiene que tener dos. Automático B. Este señor es el ácido conjugado del bicarbonato. Siguiente. Allá la base conjugada del agua. Recuerden, el agua se forma H2 más O2. ¿Sí? Para que me dé agua. Aquí. Me dice base conjugada. Por lo tanto, yo tengo que saber quién es el ácido aquí. ¿Quién es el ácido? ¿Quién es el ácido acá, chicos? ¡Ey! Hidrógeno. ¿Hidrógeno? ¿Qué sería el ácido? Según la, según este Lowry, el ácido es el que da hidrógeno, ¿no? Este sería el que da hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, este señor sería el ácido. Si este es el ácido, ¿esto qué va a ser? La base conjugada. Esta sería la base. Como este señor está recibiendo un hidrógeno, quedaría así, ¿no? Está ganando un hidrógeno. Sería H2O. Por lo tanto, esta sería la base conjugada. Ya. Hasta ahí todo es fácil. Vamos con la 9 que es lo que me interesa. Calcular el pH de una solución 0,01 molar de ácido nitro. ¿Recuerdan cómo es la formulita del pH? Aquí la formulita. El pH es igual logaritmo de 1 entre la concentración de los iones, ya sea hidrógeno o hidróxido. Esto me va a llevar a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Voy a utilizar esta expresión. El menos logaritmo de la concentración de iones hidrógenos. Así que empiezo nuevamente y digo el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógenos. Y aquí me dice B. La concentración viene a ser molaridad, normalidad, molaridad, etc. Y aquí me dice 0,01 molar. Entonces, esto va a ser igual a menos logaritmo. Este 0,001 es como decir 10 a la cuánto? 10 a la menos 3, ¿verdad? Por propiedad de logaritmos. Este exponente baja, recuerda, si yo tengo acá logaritmo logaritmo de A a la B en base C, yo digo esta B baja, B va a ser igual al logaritmo de A entre C. Eso es lo que va a ser. Este señor baja menos por menos más y acá me quedaría 3 veces logaritmo de 10. Otra propiedad del logaritmo me dice que el logaritmo de A en base A, ¿cuánto sale? 1. El logaritmo de un número en la misma base es igual a 1. Cuando no hay base se sobreentiende que está en base 10, o sea que acá dice logaritmo de 10 en base 10, ¿cuánto sería eso? 1. Por lo tanto, acá tendríamos 3 por 1. ¿Y cuánto es 3 por 1? 3, bien profe, listo. ¿Cuál es el pH de una solución 0,001 molar? 3, profesor. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Vale. Siguiente. La 10, ¿no? Ahora me pide hallar el pOH. Igual, el pOH va a ser igual a cuánto? Menos el logaritmo de la concentración de radicales oxidrilos o hidroxilos, que es lo mismo. Sería con menos. Así. Como me dice pOH, se supone que ya está midiendo el OH. ¿Y este señor qué cosa va a hacer? La concentración de radicales oxidrilos. Ya está facilito, eso al ojo lo hacen ustedes. ¿Cuánto saldría? 0,01 es como decir 10 a la menos 2. ¿Saben eso, verdad? Este menos 2 baja, menos por menos es más, me quedaría 2 logaritmo de 10. Se supone que acá está en base 10, logaritmo de 10 en base 10 es 1 por 2, 2. Ya chicos, ya no creo que padezcan en esto, es facilísimo. La 11, ¿qué solución es más básica? Ojo, me dice más básica. Yo recuerdo que tengo que hacer mi escala de pH 0, 7, 14. Por aquí están los ácidos, por aquí van a estar los ácidos, y por acá están las bases, o los básicos, como quieran llamar. la concentración de radicales hidrógenos es 2, 2,6. La concentración de iones hidrógeno, este de 10 a la menos 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3, ¿no? Este H, concentración de iones hidrógeno, es como decir pH igual a 3. Ojo, Esto ya lo hemos hecho. de aquí yo saco que el pH es 3. pH 6. Radical de oxidrilos es 10 a la menos 10. ¿Qué significa esto? Significa que el pH ¿es cuánto? O pH, como quieran llamarlo, pH sería igual ¿a cuánto? A 10. De acá es 3,6. A ver, voy a ubicar, ¿quién es el, para que sea el más básico tiene que ser el más cercano a 14? ¿Quién es el más cercano a 14? Este señor. 10. ¿No? ¿Qué solución es más básica? Es aquella, es aquella que contiene una concentración de 10 a la menos 10 radicales y o oxidrilos perdón, oxidrilos o hidroxilos. ¿Dudas chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. La 12 está resuelta, vamos con la 13. Dice, determina el pH de una solución 0,08 molar. ¿Ya? El pH, ya sabemos ya el pH. Es igual al menos logaritmo de cuánto? 0,08 es como decir 8 entre 100, ¿no? ¿Cierto? 0,08 es 8 entre 100. Miren, esto es 8 entre 100. a esto yo puedo decirlo también 8 por 10 a la menos 2. Sí o sí. Por tanto, voy a poner esto, 8 por 10 a la menos 2. yo sé que si yo tengo logaritmo de logaritmo de a en base b más logaritmo de c en base b yo digo que a este señor le puedo poner logaritmo de a por c en base b ¿Cierto? Esa es una propiedad de logaritmos por lo tanto yo puedo retroceder en otras palabras si yo esta es una multiplicación si yo encuentro que hay dos factores que se están multiplicando yo los puedo descomponer en una suma aquí se están multiplicando entonces yo puedo decir que va a ser igual a menos que logaritmo de 8 logaritmo de 8 más ¿Cuánto? logaritmo de 10 a la menos 2 Continuamos pongo el menos el menos por la formulita este logaritmo de 8 yo puedo ponerlo del siguiente modo 8 es 2 al cubo más este menos 2 pasa ¿No? Menos por más sería menos 2 veces logaritmo de 10 el logaritmo de 10 ya sabemos que es 1 1 por 2 es 2 o sea que acá ya sé que va a salir menos 2 este 3 baja me quedaría 3 logaritmo de cuánto? logaritmo de 2 y todo esto con signo negativo porque es igual a menos vamos a reemplazar porque el dato me dice que el logaritmo de 2 es 0 3 0 3 por 2 cuánto sería? sería 0 6 0 6 menos 2 ya esto es facilito ¿no? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale chicos? 1 1 1 4 ¿no? sí profesor sería 3 por logaritmo de 2 sería 0 9 no sería negativo 2 sería positivo 2 ajá ¿ah? no no sería negativo 2 sería a ver a ver vamos a hacer vamos a ver menos este menos va a quedar fuera 8 2 al cubo es menos adentro profesor es menos adentro es menos mira el ejemplo que está arriba no 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 tiene que ver el ejemplo ahí este logaritmo sabemos resolver nosotros no puede haber dudas acá voy a resolver ese logaritmo ya para que no quede dudas la pizarra lo voy a hacer no 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 puede ser que sería el polvo ya que sepamos resolver logaritmos independiente de lo que sea en el libro nos podemos haber equivocado en la resolución ¿sí? pero no ¿cómo quedábamos? logaritmo menos logaritmo ¿de cuánto? de 8 por 10 a la menos 2 ¿sí o sí? así quedábamos ¿no? ¿cómo es esto? menos el logaritmo aquí menos aquí utilizo la descomposición logaritmo de 8 más logaritmo de 10 a la menos 2 así ¿está igual? logaritmo de 8 es como decir logaritmo de 2 al cubo más este menos baja menos 2 logaritmo de 10 siempre tiene que bajar con su mismo signo este menos lo dejo acá sería 3 logaritmo 2 más o menos menos 2 logaritmo de 10 es 1 logaritmo de 2 es 0,3 ¿no? 0,3 por 3 sería 0,9 menos 0,9 menos 2 0,9 menos 2 es 1,1 menos 1,1 menos por menos se hace más se va a salir 1,1 ese es el resultado que debemos obtener así está en el libro hay la alternativa 1,1 estaba por eso le dije que ¿sí? sí, así está claro eso es lo que tendría que hacer yo me equivoqué en la resolución cuando puse este 0,6 ¿no? pero no simplemente tiene que salir positivo la respuesta es 1,1 ¿está bien? igual hacen lo demás chicos me queda dos minutos para pasar lista hasta aquí sería la clase de